Las integrantes de la selección de Veracruz tomaron parte con sus respectivos equipos en el campeonato estatal de voleibol juvenil celebrado el fin de semana. Ahora se alistan para un evento por invitación que se realizará en Guanajuato, señaló el coach Ignacio Sánchez Palmeros. Tuvimos la participación ya del festival estatal, hubo mucha participación, la asociación veracruzana ya se reintegró totalmente, que era lo que nos faltaba. Ya este año vamos con un fogueo adecuado a los diferentes eventos, entre ellos el más importante el de CONADE. Ya nos estamos preparando, me tuve oportunidad, me di el tiempo de estar viendo a las seleccionadas, jugando con cada uno de sus clubes. Ahí pude hacer mis anotaciones, ver cómo vamos, hay una gran mejora, también están trabajando fuerte en sus clubes. Y yo creo que, o bueno, lo más seguro es que las concentremos el jueves a las 5 de la tarde para viajar a Guanajuato a un torneo de invitación que nos están haciendo con todas las selecciones del centro y norte del país. No nada más vamos a enfrentar a selecciones de los estados infantiles, también vamos a jugar con juveniles menor y mayor. Entonces eso nos da un buen panorama de que vamos a llegar con la preparación adecuada al nacional de CONADE en Tijuana, Baja California. El torneo que se celebrará en Guanajuato, sin duda, dijo el Estratega, será el parámetro para llegar en óptimo estado a los Juegos Nacionales de la Comisión de Cultura Física y Deporte CONADE, ya que enfrentarán a rivales de alto nivel. Empieza este, que es jueves 16 creo, ¿no? El viernes 16, perdón, y va a ser de viernes a domingo. Vamos a enfrentar a las selecciones de Nuevo León, de Jalisco, de Colima, Ciudad de México, Estado de México y por supuesto de Guanajuato. Por ahí se me ha de estar olvidando algún selectivo, pero van a llegar todos, es por invitación. El profe Borjón, el presidente de la asociación de Guanajuato, lo está organizando con la finalidad de incrementar el nivel en los Juegos Nacionales CONADE y creo que va a ser un buen escaparate y nos vamos a dar la idea de qué llevamos y si podemos ir a buscar o pelear una medalla. Sánchez Palmeros dijo que la selección infantil de Veracruz, que tiene como base a jugadores del Jalapa VIP, viene de participar en un festival nacional, pero que a veces este tipo de eventos son engañosos con respecto al nivel competitivo, pero aún así se esperan buenos resultados del representativo de la entidad en Juegos Nacionales CONADE. Para RTV Más Deportes, en cámara Horacio Sánchez Tornero, informó Carlos Serrano Bazán.